la bici nueva como de la bici nueva que ha pasado a la bici nueva que ha pasado abre la fogoneta y ya nos ponemos ahora yo me hago un selfie y si no lo puedes poner como yo hago un tribo de la bici pero claro si tiene para ponerla estáis a tiempo que os parece las nuevas camisetas bueno ahora hay que romperla usándola y luego que traiga otra no cayendo sin caerse ya os despido y 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 Gracias por ver el video. 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 No, no quiere nada. Voy a grabar esto y ahora hay que hacer la fotito. Bueno, a ver, hostia, no digas que no comes nada tú, ¿eh? Mira, mira, mira el chico cómo come. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ha soltado ahí en los cubiertos. Yo había oído que estaba desganado el chico últimamente. Tiego, 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 venga. Tiego, tiego, venga. Venga, grábale ahí. Ahí, 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 ahí. Tiego, tío, macho. No, no, no sé. ¡No! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!